hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa en el vídeo de hoy os voy a enseñar mi tercer pago de esta gran página que es free dogecoin es para ganar dogecoin como su nombre indica es primera hermana o hermana como queráis llamarlo de la formaza página free bitcoin este este pago lo he recibido en mi monedero coin payment si no tenéis uno que es uno de los que admiten dogecoin podéis pinchar aquí os llevará a coin payment y os podéis registrar tranquilamente aquí tienen una pequeña aplicación de todas formas si queréis saber más sobre los free dogecoin podéis pinchar aquí pinchar y aquí nos llevará a toda la aplicación free dogecoin como estoy viendo aquí free dogecoin podéis echar un vistazo con las características de todos los pagos que tengo etcétera etcétera le podéis echar un vistazo a toda la aplicación y si queréis saber más y os llevará en este enlace tenéis varias páginas de ganar bitcoin gratis criptomonedas podéis pinchar aquí y os llevará a una poca de criptomoneda que tenemos de bitcoin exactamente 8 aquí está free bitcoin coin bull redbit free dogecoin también si queréis saber más sobre la página podéis pinchar aquí os llevará a la aplicación btc click adbtc biter.io y bitgame.io aquí tenéis mis redes sociales y aquí por si me queréis dejar algún comentario y hoy y os contactaré en cuando llegue y aquí también tenéis mis redes sociales por si queréis mirarlo bueno dicho esto vamos a ver el pago que ha sido de 81 con 495 dogecoin como por aquí vamos a ir para abajo como estáis viendo aquí vamos a pinchar y si nos abrirá aquí lo tenéis el pago 3 de esta gran página como estoy viendo aquí mira para que no tengan ninguna duda ahora vamos a entrar en un correo el correo que me mandó y te voy a encontrar en coin payment para que veáis que el pago me llegó esto me llegó en poco en pocos minutos me llegó si queréis saber más yo ha dicho que podéis meterlo y tenemos un vídeo con la aplicación completamente aquí puedes subir el vídeo próximamente o para aquí lo subirá aquí cuando suba mi canal de youtube aquí por si queréis registrar en free dogecoin pinchar aquí os llevará aquí por si queréis registrar en derrotada crisis para comenzar a conseguir referido de todas las páginas que estamos trabajando y aquí más información sobre derrotada crisis por si queréis mirar y aquí están mis redes sociales por si queréis pinchar y verlo y aquí vamos a pinchar y aquí es por si me queréis dejar un mensaje me llegará a mi correo la constancia es un éxito arroba gmail perdón punto com y me llegará sin ningún problema por si me queréis dejar un comentario preguntarme algo siempre bajo un respeto como pongo aquí aquí y así dejar un comentario positivo como también uno negativo pero podemos debatir de forma amigable saludo aquí por aquí que me gustaría saber tu opinión está todo pero siempre bajo un respeto bueno como ir al correo y vamos a verlo aquí está este otro correo este no es como a borrar y vamos a ir aquí aquí lo tengo aquí está el pago como estoy viendo aquí está el pago de free dogecoin como me estáis viendo entonces voy a entrar ahora en coin payment y lo vais a ver voy a entrar y está aquí como estáis viendo aquí tenéis el pago completado me llegó el 8 del 4 del 2018 o sea hace unos días lo que pasa por una cosa u otra no podía hacer el vídeo porque tenía que hacer también el post ponerlo subir publicar los terceros entonces lo he subido es eso el vídeo el 11 del 4 del 2018 pero bueno ya está aquí y aquí lo tenéis junto a todos los pagos ya este es mi tercer pago de la hermana free bitcoin también he conseguido varios pagos que han sido me parece cuatro o cinco cuatro ya tengo también otra vez vamos aquí ya tengo otra vez para cobrar en free dogecoin lo que pasa que voy a esperar un poco para cobrar y en free bitcoin también tengo para cobrar y también esperar un poco y esa ocasión en unos días consigo los pagos trabajando se consigue todo en esta vida bueno es lo que yo os quería enseñar espero que os haya quedado claro como he dicho antes si tenéis algo que os queréis preguntar como me lo ponéis debajo del vídeo en comentarios y os ayude a recomendar si os me gustó como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para saber cuáles son los vídeos y le puedes hacer esto que está para arriba nos cuesta y me hace un favor un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo en adiós